Para este jueves las calderas que se encuentran estacionadas en el entronque a Jicoténcatl serán movilizadas hasta los accesos a Victoria, anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En entrevista José Juan Barbizán Alonso dio a conocer que todo depende de la Comisión Federal de Electricidad estar restableciendo el servicio. Los horarios han sido diversos, todos están a dispensa de la misma Comisión Federal de Electricidad, que les programe en qué momento ellos levantan las líneas, cortan el suministro para que ellos puedan pasar. Inclusive se han manejado horas movimientos en las tardes. Dijo que la carretera que va de González a Zaragoza será cerrada totalmente a la circulación de vehículos debido al traslado de dos calderas de casi 350 toneladas de peso que tienen como destino la planta de coquización retardada de la refinería en Tula, Hidalgo. El funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lamentó que desafortunadamente solo existe un equipo, el cual se está encargando del traslado de las calderas. Ahorita el equipo con el que vienen trasladando las que se están en movimiento es el equipo que va a ser utilizado para estas que están varadas, entonces lo más seguro es que la empresa continúe con las que ahorita tienen movimiento hasta llegar a su destino. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola. Gracias. 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 Gracias.